Una vez no es suficiente Yo quiero amarte otra vez Quiero subir a las nubes Como la primera vez Que me diste más amor En las horas que te amé Que cualquier otro querer Me pueda dar en un mes Lo que te pedí me diste Sin límites ni barreras Y entre caricias y besos Pasaron horas enteras Con encanto fue pasión Fiesta de cuerpos ardientes Fue una revolución Y una vez no es suficiente Maravillado quedé Con tus bellas cualidades De tu actitud en el lecho De tus besos pasionales Una vez no es suficiente Yo quiero amarte otra vez Otra vez y otra vez Y seguir siendo tu amante Yo quiero amarte otra vez Una vez no es suficiente Yo quiero que me complazca Yo quiero que me complazca Como la primera vez Que tuve tu lindo cuerpo Tu belleza de mujer Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez Una vez no es suficiente Me has dejado sorprendido Con tu manera de amar Y tus besos pasionales Que hacen mi cuerpo Que hacen mi cuerpo Tenglar Quiero amarte otra vez Una vez no es suficiente Cuando estamos en el lecho No hay ninguna como tú Tus besos son tan ardientes Mujeres llenas de virtud Oye mami ¿Tú crees que es posible olvidar Esas cosas que tú me hiciste La primera vez? Muchacha Como tú me acariciabas Bueno Hasta el suelo nos caímos Yo quiero amarte otra vez Una vez no es suficiente Una vez no es suficiente Me he quedado con las ganas De volverte a saborear De la noche a la mañana Quiero amarte otra vez Una vez no es suficiente Como tú no hay nadie para mí Como tú no hay quien pueda besar Vuelve, vuelve pronto tú Sin ti me patina el poco Quiero amarte otra vez Una vez no es suficiente Quiero sentirme vida en las nubes Y así en mis brazos sentir tu cuerpo Una vez y otra vez Porque una vez no es suficiente Quiero amarte otra vez No es suficiente Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez No es suficiente No es suficiente Para mí no es suficiente Tienes el poe